Público de Expresa TV, bueno, pues es un gusto recibir al senador Erández Bermúdez, que usted ya es de casa, prácticamente, pues ya está, le vamos a dar a su programa, ¿verdad? Muchas gracias. Aquí, un gusto recibirlo, ahora en este espacio también de Noticieros Expresa TV, pero como siempre, pues le agradecemos enormemente el que el día de hoy se encuentre con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad que me hagan de platicar con ustedes, con el auditorio de noticias de este importante canal de Expresa TV. Al contrario, muchísimas gracias, y en un momento más, pues vamos a empezar a abordar temas que, obviamente, pues estamos ya prácticamente arrancando, pues rumbo a estas elecciones del 2024, pero primeramente me gustaría que me platicara un poquito acerca de sus actividades, cómo se encuentran en esta, pues ya pasando un poquito más de la mitad del año, ¿qué actividades ha tenido? Bueno, ahorita en el periodo de receso, que ya está por concluir y que inicia el periodo ordinario, el primero de septiembre, y que, bueno, es el último año de este año legislativo, donde ha habido muchos temas controversiales en estos días o en estas semanas, ¿no? Un tema que sigue en la controversia, ese es el famoso tema de los libros de texto, que en el Senado de la República se está discutiendo, en la comisión permanente, y que a partir del primero de septiembre se retomará todavía con más importancia, porque se viene incluso el informe del presidente de la República. Se viene el informe del presidente de la República, el primero de septiembre, y luego se viene la glosa del informe, lo que la presidencia de la República, el gobierno mexicano, ha hecho con lo que se ha destinado el presupuesto. Pero son meses muy complejos, porque se viene incluso la ley de ingresos, lo que se va a gastar para el 2024, el presupuesto de ingresos. Entonces, sí viene un tema muy complejo en el tema político, aunado a que ya están puertas las elecciones del 2024. Así es. Y justamente, acerca de que tocaba este tema, ¿cuál es su opinión acerca de estos libros de texto? Mira, me preocupa mucho, y quiero ser muy claro, ya lo había dicho en algunos temas, en esta época, donde la tecnología te permite corregir errores ortográficos, de redacción, no es posible que no hayas cuidado esos detalles, ¿no? Y yo le he estado dando vueltas, yo creo que incluso mucho de ellos es a propósito. Y te voy a decir por qué creo que es a propósito, porque digo, desde hace muchos años hay correctores ortográficos que te corrigen faltas de ortografía, acentuaciones y demás, pero yo creo que tiene un componente también, porque esto ha permitido que siga la polarización entre los mexicanos. Ese es un grave problema, que siga esta polarización, que siga esta división, amén de los contenidos, que hay contenidos muy preocupantes, ahorita venía escuchando algunos contenidos en algún libro de texto, de primaria, que cuando lo estaba leyendo este contenido me parece muy preocupante lo que está sucediendo. Y el propio subsecretario de Educación, Luciano Concheiro, lo dijo muy claro en un foro, lo dijo, hoy lo que queremos es que a través de la educación podamos cambiar un modelo político e irnos al modelo comunista. Así lo dijo muy claro el subsecretario de Educación del gobierno federal. Entonces, sí me preocupa mucho, mis hijas estudian en escuela pública, y me preocupa porque lo único que se va a provocar es que siga habiendo una diferencia entre los que tienen la oportunidad de mandar a sus hijos a una escuela privada y los que mandan o van los niños o niñas a estudiar en una escuela pública. Entonces, sí va a haber una gran diferencia entre la educación que hay en uno y en otro. Hay que recordar que los dos están obligados de llevar los libros de texto, pero que en las escuelas privadas tendrán la oportunidad de tener algunas asignaturas adicionales para mejorar algo que es muy importante. ¿Y qué han dicho los pedagogos? Lo más importante que un niño debe tener es la lectoescritura, saber leer, saber escribir bien su propio idioma, ciencias y matemáticas. Ahí lo preocupante es que se quiera ideologizar. El niño necesita ser feliz, el niño necesita jugar, divertirse, aprender. Lo menos que necesita es que tu ideología, mi ideología, la ideología de los que estamos en el tema político desde muy temprana edad queramos imponerle una ideología o sembrarle algún tipo de ideas que déjame decirte algo, no hay nadie químicamente puro, no hay nadie que diga yo soy totalmente A o soy totalmente B. Los seres humanos somos personas que hemos aprendido a lo largo de nuestros años y que hay cosas que nos gustan de un lado, pero hay cosas que nos gustan de otro lado. Entonces sí me preocupa mucho porque también se privilegia esta polarización. Te doy el dato, en lo que va este gobierno, pues lo que se ha privilegiado es seguir polarizando. Si fue cuando la venta del avión que no se vendió, si fue cuando la rifa del avión que no se rifó. O sea, todo este tipo de cuestiones, pues el presidente las entiende muy bien de querer seguir polarizando y eso es lo más preocupante, amén de los errores ortográficos, que yo creo que eso lo pudo haber resuelto cualquier computadora con un buen programa, el gobierno federal debe tener eso, pero lo que me preocupa más son los contenidos que tienen una gran carga ideológica y dejan de lado algunos aspectos tan importantes que pedagogos en el mundo dicen, la lectoescritura y las matemáticas y la ciencia. Bueno, pues su opinión acerca de ese tema, si viene el presidente de la República. Digo, me encantaría que el presidente ande repartiendo los libros escuela por escuela. Me tocará entonces recibirlo yo como, no como senador, sino como padre de familia en la escuela José Vasconcelos del municipio de Pénjamo, donde estudia mi niña, la más pequeña, primero de primaria va a entrar, y en la escuela secundaria técnica número 9, donde estudia mi hija la mayor y que va a entrar a segunda secundaria, poderlo recibir y decirle por qué yo estoy en contra. Te doy un dato, hoy leía uno de los textos, lo voy a decir, voy a tratar de decirlo literal, lo que dice uno de los textos, que habla del por qué se formaron los montes, así dice. Yo les pido que lo revisen los padres de Samuel, y dice el texto, que había una tía y un niño que vivían en unos montes, que vivían a las afueras, y que había un monstruo, así dice, así dice ese libro de texto. Lo voy a decir con estas palabras, como dice. Y ese monstruo tenía dos huevos, así lo dijo. Entonces, le destruyeron, así lo dice, le destruyeron el testículo rojo y se formaron los montes, y luego le destruyeron el testículo azul y se formaron los mares. Pero dice el libro así, huevos y texto, y habla de un varón, de un monstruo de género masculino. A ver, ¿cómo? Digo, un niño de segundo de primaria, con una lectura, con una disquefábula, así. Digo, perdón, este... Y yo voy un poco más allá. Dice el presidente que va a venir a entregarle los libros de texto. Yo más bien le diría que traiga a su hijo que estudie en Reino Unido, en una escuela machuchona de los ricos, a que estudie en una escuela pública. Digo, porque ahora lo mandó a Reino Unido a estudiar a una escuela de las machuchonas, de las que él habla, de los ricos, de los potentados, de los poderosos. El hijo más grande hoy estudia en Reino Unido. Más bien yo diría, presidente, bienvenido siempre y cuando usted también predique con el ejemplo y que su hijo, el más pequeño, lo traiga a estudiar a una escuela pública aquí, a México, en donde usted quiera, en la Ciudad de México, en Tabasco, en donde usted quiera. Y que también tenga una educación de iguales a iguales, y no ahora que es presidente, pues lo mando a estudiar a Reino Unido. Y el realizar esa actividad, esa acción, ¿sería como una imposición de...? Definitivamente, y volvemos a lo mismo. El presidente lo que quiere es dividir, y el presidente lo que quiere, como lo dijo su subsecretario, Luciano Conchero, lo que quiero es imponer una ideología comunista. Así lo dijo tal claro, ¿eh? Así tal cual. Hola, ahorita, si me permites, te dejo el video para que lo pueda la producción poner ese fragmento donde Luciano Conchero dice que lo que quiere imponer es una educación comunista en México. Dijo usted ahorita, bueno, yo no hablo como senador, hablo como padre de familia. Revisando los libros de texto, ¿cómo le explica ciertas cosas a sus hijas que vienen ahí? El libro de texto de quinto de primaria le piden a los alumnos que ejemplifiquen o que ilustren, así dice, una eyaculación masculina. ¿Cómo? ¿Por qué un niño de primaria? Yo entiendo que a lo mejor un niño de preparatorio, de universidad, es como si tú a un recién nacido le das menudo para comer. ¿Por qué no le das menudo a un recién nacido? ¿Por qué no se le da? Sí, pues es irresponsable. Porque su cuerpo no está preparado. No con esto quiero decir que no vaya a comerlo. ¿Por qué no le das taquitos de tripa? Sí, no está listo. ¿Por qué no le das moronga? ¿Por qué no le das Coca-Cola en lugar de biberón? ¿Por qué no se lo das? Porque en este momento biológicamente todavía no está listo. ¿Qué pasa si se lo das? Puedes alterar algo en su cuerpo. Ah, bueno, sucede igual. No puedes darles hoy lo que todavía no están preparados, ni física, ni emocional, ni psicológicamente. Para eso hay etapas y para eso hay tiempo. Mira, aquí yo les pongo este ejemplo tan burdo de decir, a ver, dale un recién nacido taquitos de tripa, que son muy buenos, ¿no? Pues no se los puedes dar porque no está preparado. Entonces, ¿cómo le pides a un niño de primaria, ejemplifícame una eyaculación masculina? De entrar a veces el niño, ¿qué es eso? O sea, tú ya lo estás adelantando un tema que todavía no... Sí, antes de caminar ya estamos corriendo. Exactamente, antes de gatear ya tú ya lo quieres poner a correr, ¿no? Ese tipo de... Pues yo le diría al presidente, me encantaría que los entregara y me encantaría que se trajera a su hijo de una escuela machuchona en Reino Unido, que no vale tres pesos, ¿eh? La escuela tampoco. Que también aquí hay muchos otros temas, ¿cómo le hizo para mandar a su hijo, no? Bueno, ya son otros temas que sé que luego los seguidores se van a encender con esos temas, ¿no? Y lo decía ahorita hace unos instantes, tiempos complicados en cuestión de política. Obviamente, pues estamos casi a punto de arrancar estas elecciones del 2024. ¿Cómo ve todo esto? Yo veo una polarización en el país. Yo veo muy complicado lo que está sucediendo de seguir polarizando. Creo que lo más importante que tenemos que hacer, quienes estamos en esto, no es tratar de competir para ganarle al otro partido. Creo que sería estar abonándole a lo que se está haciendo el día de hoy. Yo creo que este país, este estado tiene graves problemas de desigualdad, de inseguridad. Aunque la Coneval el día de ayer dice que hemos reducido en un porcentaje la pobreza multidimensional. Sí, pero aún hay muchas todavía cosas que por hacer. Y entonces sí me preocupa mucho el que a través de la política se siga polarizando, pero se siga dividiendo. Y se siga dividiendo tal grado que tú ves en las redes sociales, si tú pones algo a favor de A, pues todos los demás están en contra. Y si pones algo en contra de B, y eso nunca nos había pasado. Recordemos la historia política con Peña Nieto, con otros partidos, independientemente que hayas votado por quien hayas votado. Pasaba la elección y pues ya pasó la elección y vamos a continuar. Hoy no. Hoy vemos que pasó la elección y parece que todos los días hay elección. Porque bueno, desde el púlpito de la mañana, de las mañaneras, pues se sigue alimentando esta división que no nos lleva a nada bueno como país. No nos lleva a nada bueno como país. Y entonces lo más importante es tener en cuenta que para poder combatir la inseguridad tenemos que atacar, creo yo, desde mi punto de vista muy personal, uno de los principales problemas que la genera y es la desigualdad. Hemos dicho que vienen empresas, que tenemos empresas, que el nivel de desempleo es menor a muchos estados, pero también hay que reconocer que el sueldo que hay en esas empresas, pues a las personas no les alcanza. Probablemente si viviera la persona sola, sí, pero es una familia que tiene probablemente cuatro integrantes y que con un sueldo de 1,400, 1,600 pesos a la semana es muy complicado. Tenemos que darnos cuenta que sí, está muy bien que vengan estos capitales, pero también tenemos que decirles que hay esta responsabilidad social de que puedan pagar un poco o mejor para poder ir combatiendo esta desigualdad. O sea, hay diferentes áreas en las que se tiene que estar trabajando. Sí, definitivamente. Y como lo supimos también, bueno, pues hubo esta reunión entre el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, la secretaria Libia, la alcaldesa también del municipio de León, Alejandra Gutiérrez, acerca de estas mesas políticas, este trabajo que se va a estar haciendo, sobre todo pues para ver quién será la próxima candidata. ¿Qué opina al respecto? Mira, y lo voy a decir muy claro, al día de hoy no hay una sola comunicación oficial, me refiero del partido, que es la comunicación oficial, primero del género. Es una intromisión que Marco Cortés esté diciendo que en Guanajuato va cierto género, cuando el Consejo Nacional no lo ha dicho. Él no es el Consejo Nacional. Entiendo y conozco mi partido y sería ingenuo el no creer que él tiene ya ahí como algún arreglo, algún acomodo. Pero me parece una falta de respeto a la inteligencia del Consejo Nacional, que sin que el Consejo Nacional se haya pronunciado, él ya está decantando o diciendo que hay un género, porque aquí en el Estado se puso de acuerdo con tres personas y con estas tres personas quedaron en un acuerdo. Me parece una falta de respeto porque entonces estás dejando de lado a los guanajuatenses. Estás dejando de lado a los guanajuatenses. Entonces, se cree que porque estás detrás de un escritorio y porque eres el jefe nacional o porque gobiernas en una oficina de la carretera SILAO, ya se cree que por eso los guanajuatenses van a hacer lo que tú digas. Esto no es un tema de género. Esto no es un tema de género. Yo creo y estoy convencido que hay excelentes mujeres y hombres en el Estado para poder enfrentar cualquier cargo de elección popular y que no es algo que sea privativo o de un partido o de un género. No. Esto es un tema que tienes que ponerlo a la sociedad y que sean los ciudadanos los que puedan decidir. Esta reunión que hace Marco Cortés y que trascendió y que la alcaldesa de León da una versión y que luego la secretaria de Gobierno da su propia versión, bueno, lo único que puedo decir es que me preocupa que no haya habido una versión oficial. Que haya habido, como el teléfono descompuesto, alguien dijo algo para llevar agua a su molino, alguien dijo algo para llevar agua a su molino y los guanajuatenses se quedan de lado. Y te voy a dar un dato. Ustedes recordarán hace aproximadamente dos años cuando se hizo un gran evento en León y que todo mundo decían que ya el gobernador había decidido por un varón, en ese entonces secretario de Desarrollo Social, que iba a ser el candidato a gobernador en Guanajuato. Ustedes se acordarán que abarrotaron una de las deportivas de León. Pasa el tiempo y entonces dicen, pues siempre no. Me preocupa que también se esté jugando. Lo entiendo también porque muchos de mis compañeras y compañeros tienen la preocupación, viendo y reconociendo que la situación económica no es muy sencilla en el Estado, bueno, que en ese entonces manifestaban, porque así les dijeron, sus simpatías o su apoyo hacia una persona varón. Pasa el tiempo y ¿qué crees? Dijo mi mamá que siempre no y ahora la manifiesto, mi simpatía acá. A mí me preocuparía que el día de mañana, ¿qué crees? Y ahora cambia acá. Eso me preocupa mucho porque en el Partido Acción Nacional uno de los pilares que tenemos en este partido es el respeto a la dignidad de la persona humana. Y dijo usted ahorita, bueno, no es cuestión de género. Tanto hombres como mujeres están preparados. ¿En algún momento usted también estuvo interesado? Y lo sigo diciendo. Mientras no decidan que hay un género, yo sigo y lo sigo diciendo. Y yo lo único que les pido a los ciudadanos es que me conozcan. No pido otra cosa que más. Que me conozcan, que sepan quién soy, que lo que he hecho, de dónde vengo, lo que provengo, cómo he trabajado en esto. Y que el día de mañana sean los ciudadanos quienes decidan. Más allá de poderme bloquear, yo te puedo decir, hay lugares donde les han dicho, oye, no lo reciban, no le abran las puertas. Y digo, lo entiendo también, ¿no? Entiendo también esta inseguridad. Y yo les agradezco también porque lo único que hacen es que más gente quiera conocer de mi trabajo y de mi trayectoria. Yo lo puedo decir muy claro. Yo al día de hoy lo que tengo y lo que he hecho ha sido un trabajo propio. No ha sido el respaldo de un aparato o de un grupo de empresarios o de un grupo económico o político detrás. No, ha sido el trabajo con las ciudadanas y con los ciudadanos. Que para mí eso es lo más importante. Yo les digo, imagínate que si esto fuera ir a comprar acciones, ¿no? Las acciones de uno valen un peso y las acciones de otro valen 100 pesos. Nada más que el que vale 100 pesos te da un rendimiento del 1%. Y el que vale un peso te da un rendimiento del 100%. Me refiero al crecimiento y al conocimiento de quienes estamos aspirando a este tema. Hay a quien le meten con calzador para que pueda subir y entonces dices, ¿cómo? Subes 3, 4 puntos con una carretada de dinero. Pues me parece, si fueras un inversionista, dirías, me parece un muy mal negocio, ¿no? Que le estés invirtiendo tanto dinero y que tu crecimiento sea nulo. Si fuera cualquier inversionista y estuviéramos hablando de compra de activos, de acciones, pues dirían, este no es un muy buen negocio. Conociendo al Estado, conociendo a su gente, como dice, esta cercanía que usted ha tenido, ¿qué haría diferente Erández y Bermúdez por Guanajuato? Yo creo que hay un tema que hemos perdido de vista en los últimos años y quiero ser muy claro. Y es el tema de no reconocer la desigualdad que hay. Tendremos que enfocar las baterías, sobre todo, a las personas que menos tienen, menos pueden y menos saben. Y reconocer que efectivamente en seguridad hemos fallado, que en seguridad no hemos dado los resultados que se requieren y que la seguridad va aparejada con la desigualdad. Si no resolvemos la desigualdad... Imagínate una familia que gana 1,400 pesos la persona a la semana. Hay muchas aquí en Celaya, muchísimas. Y si yo les pregunto que hagan una, ahorita en el noticiero que hablen las personas que ganan 1,400, te voy a asegurar que va a hablar muchísimas personas. Que no reconozcamos que hay un segmento de población que está preocupado de qué comer hoy y que las baterías del Estado, de los municipios y de la Federación tienen que ir encaminados a ellos a resolver sus problemas básicos, que es comer y es el techo. Ahí es donde estaríamos trabajando nosotros. ¿Para qué? Para poder asegurar que estas personas van a tener un modo distinto de vivir y que difícilmente puedan salir a buscar otras opciones no lícitas para poder tener un ingreso. Y otro aspecto fundamental e importante que yo creo que ninguna sociedad ni ningún Estado puede dejar de lado y es invertirle a lo más preciado que tenemos, la educación. Educación de calidad. Aulas, escuelas, mobiliario, equipo, similar a los demás. Que no haya de los de primera ni los de segunda, que los de Celaya sean igual que los de Tamayo y que los de Tamayo sean igual a las escuelas públicas de León y las escuelas públicas de León igual a las de Jichú, etcétera, etcétera. Esto es lo que tenemos que hacer. Darnos cuenta y reconocer que en Guanajuato hay una gran deuda en este tema social y que tenemos que hacerlo. Acción Nacional nunca ganó en regalar por regalar. No es dar por dar. Es tener muy claro las regiones, las comunidades, las colonias que tenemos en cada uno de los 46 municipios, ir ahí. Pero para poder llegar ahí tenemos que darnos cuenta que la pobreza más grande del ser humano no es la pobreza económica, es la pobreza del espíritu y de la mente. Allí es donde también el gobierno municipal, estatal, y lo puedo decir, y de cualquier otra ideología política, de cualquier partido político, tendrá que llegar para poder ir avanzando a terminar con esta brecha de desigualdad. El tema de todos los días, la inseguridad, tanto obviamente en el municipio de Celaya, en el estado de Guanajuato, dice, las estrategias han fallado. ¿Qué le faltan a esas estrategias? Primero reconocer. Reconocer que has fallado. A mí me preocupa mucho que tratemos de tapar el sol con un dedo. Eso me preocupa mucho. Cuando tú tienes un problema, cuando yo tengo un problema, cuando cualquiera de nosotros tenemos un problema y queremos solucionarlo y avanzar, el primer paso dicen, hay que reconocer el problema. Voy a citar ahorita a los alcohólicos anónimos que tienen una gran presencia a nivel mundial y ellos dicen, para poder vencer o para poder salir de esa enfermedad, lo primero que dicen, reconocela. Si nosotros reconocemos y reconocer de una manera legítima, auténtica, de que estamos fallando y que también le tenemos que decir a la sociedad, oigan, no podemos nosotros gobiernos solos. Necesitamos de la sociedad, de los empresarios, de los medios de comunicación, de los ciudadanos, hacer realmente esta estrategia y que la autoridad no se vuelva un enemigo del ciudadano. Lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Y si se tienen que ir los que se tengan que ir, se deben de ir. Esto es como el fútbol. Si el director técnico lleva dos temporadas y en las dos temporadas vas en los últimos lugares, pues perdón, pero te tienes que ir. Te tienes que ir y que tenga oídos el que quiera oír, lo digo muy claro. Porque, miren, yo en lo personal, a mí me tocó un día saliendo domingo de misa con mis hijas, una balacera en mi municipio, lo que nunca había pasado. Nos tuvimos que regresar a la iglesia, cuando salimos mis hijas, sin yo decirles nada, se agachan en los asientos llorando, ¿no? Y eso nos pasa a todos. Luego hay ese discurso, ay, 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 que me parece hasta medio irresponsable decir, es que el problema es entre ellos. No, no es entre ellos. Porque ellos son ciudadanos. Y si son entre ellos, vamos a suponer que fue un problema entre ellos. Órale. Y si sabes que son ellos, ¿por qué no van y los agarras para que no suceda? Mira, yo recuerdo una vez, siendo presidente municipal, en ese entonces un funcionario que en ese entonces era su procurador, ya no es su procurador, ya tiene otro cargo, sucedió un incidente y me decían asesinaron a alguien que fue un problema y que ahí tomamos otra estrategia en seguridad, que afortunadamente a partir de ahí no hubo ningún otro asesinato. Me acuerdo que me decía, es que andaban metidos en cosas malas. Y que entonces si estaban metidos en cosas malas, ¿qué no era tu responsabilidad haberlos agarrado y haberlos metido a la cárcel para que no lo hubieran matado? No sé si me explico. O sea, digo, perdón que lo diga así, pero a mí también me duele porque yo he visto lo que ha estado sucediendo y yo creo que hay que reconocer que las cosas no están funcionando. ¿Y nos hemos acostumbrado a esa violencia? Eso es lo peor, eso es lo peor, que nos acostumbramos a ello. El martes, miércoles que llegaba a casa, de repente se empezaron a escuchar balazos aquí, lo balazo acá, y entonces ya te metes al Face, ah, los balazos fueron a la calle fulana y fulana. O sea, ¿cómo? O sea, ya te vas a acostumbrar a ello. O sea, de veras. Y entonces, ¿dónde está el perseguir el delito? No puedes seguir diciendo, es que estaban, y es que es una guerra entre ellos. Ok, ¿quiénes son ellos? Para empezar. ¿Sabes quiénes son? Si sabes quiénes son, ve y agárralos. ¿No? O sea, si tú ya estás poniendo un adjetivo y mencionando un sujeto, pues debes de saber quién es el sujeto. Ah, bueno, si tú ya sabes quiénes son, ¿cómo? Entonces vas a dejar que se acaben entre ellos. No, tu responsabilidad como autoridad es que, aun cuando estén metidos en lo que estén metidos, si sean quienes sean, tu responsabilidad es si hicieron un ilícito agarrarlos antes de que pierdan la vida. Sí, ahorita nos ponía un ejemplo, regresándonos un poquito con este tema, nos ponía un ejemplo de estos eventos masivos. Hemos visto en cuanto a estas personas, sobre todo también, hablando de la secretaria Libia, en cuestión también de la alcaldesa de León, visitando diferentes municipios. ¿Eso sería una pre-campaña? Mira, yo digo, seríamos ingenuos de decir que no. Seríamos muy ingenuos en decir no, no es una pre-campaña. Digo, a mí me preocupa mucho que, híjole, lo voy a decir como es, yo soy políticamente incorrecto y los que me conocen en mi partido lo saben y no de ahora y todavía. Por eso, luego no soy así como, de que sigo unas formas. Criticamos mucho a Morena porque pintaron bardas. Incluso el propio jefe estatal pusieron una denuncia. ¿Y las de nosotros? ¿Qué, las de nosotros se pintaron por arte de magia? A mí me preocuparía de dónde se pintaron. ¿Y qué mensaje les daría sobre todo en este caso? No, me preocupa mucho porque entonces me preocupa más que salgamos a criticar al de enfrente. Y nosotros, no, yo escuchaba, es que yo no sé quién las pintó. No, yo sí les puedo decir quién. Yo sí les puedo decir hasta quiénes son los proveedores que han contratado para pintarlas. No, claro que sí. Que quieran hacerse los ingenuos. Eso es otra cosa. Pero claro que sí, es una clara pre-campaña de mi compañera que no siendo su municipio salga a visitar otros municipios y de la secretaria que no siendo su función el deporte salga al deporte y al tema del campo y salga al campo y al tema del espacio salga al espacio y al tema del aguas. No sé si me explico. O sea, es un tema de... Y está bien. Yo creo que cada quien hace su lucha. Y está bien. Aquí el grave problema también es un problema en la autoridad de las reglas. Esto es como un partido de fútbol. Mientras el árbitro no saque la tarjeta amarilla y la tarjeta roja, pues entonces estás jugando a codazos, a pisotones, a ventones. Estás jugando a todo. ¿Y se vale? El problema es que lo estás permitiendo y el problema va a ser el día de mañana que quieras regularlo. Ese es el grave problema. Y entonces una autoridad que no tiene autoridad. Claro. ¿Cómo cerrará Erandy Bermúdez este 2023? Trabajando como senador de la República, recorriendo los 46 municipios donde nos han dado la confianza para ser senador de la República. Ya tenemos cinco años en el Senado de la República. El 1 de septiembre cumplimos estos cinco años. Y vamos a seguir recorriendo este maravilloso estado de Guanajuato, platicando con los liderazgos y estando a la disposición de los ciudadanos de este maravilloso estado, haciendo desde el Senado de la República lo que nos pidieron los guanajuatenses sobre todo. Y hay que decirlo muy claro, en el Senado de la República no puede ser ni totalmente amarillo, ni totalmente azul, ni totalmente... No, hay cosas que también tenemos que reconocer que se han hecho bien y tendremos que denunciar las que no se estén haciendo bien. A mí me dio mucho gusto ver esta encuesta del Coneval donde se dice que se ha aumentado el camino en reducir la pobreza. Me parece bien y es algo aplaudible del gobernador del estado pero también del presidente de la República. También es de reconocerlo. Estos programas sociales que ha dado que yo difiero en que sean universales y que tendrán que ir solamente a quienes los más necesitan porque creo que se desperdicia mucho dinero con empresarios que les das el dinero de adultos mayores sin necesitarlo. Ahí estoy totalmente en contra. Pero bueno, eso decidió el presidente, sí. Pero entonces lo único que nos dice es que la política social está avanzando en lo que está haciendo la presidencia de la República y lo que está haciendo el gobernador Diego Sinue. Pues, senador, yo le agradezco enormemente el que nos haya visitado. Ya sabe que esta es su casa. Y aquí lo esperamos también cuando usted guste. Muchas gracias. Que tengas excelente tarde. Muchísimas gracias. Y público de Expresa TV, nosotros continuamos con más aquí en Noticieros Expresa TV.